Oiga cantinero, serve a mi otro trago compa Y nuevamente presentando a este cumbión Con cariño y respeto de Celso Piña y su lomba bonotera Oiga cantinero, otra copa por favor Quiero estar borracho, quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho, tomar pa' olvidar No importa el dinero, aquí traigo para pagar Oiga cantinero, deme lo que quiero Ya tengo derecho, yo ya soy mayor de edad ¡Ajuba! 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 Oiga cantinero, no se haga del rogar Oiga cantinero, sírvame algo de tomar Yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar Fue la mujer que quiero, con otro se fue a casar Oiga cantinero, sírvame algo de tomar No tiene servicio de bar Y no soy cantinero, soy la enfermera de este lugar Y no soy cantinero, soy la enfermera de este hospital Y en la voz, el sentimiento de Amionita del Valle Y en la campana, el pato Y va para la Colombia chiquita La independencia Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!